El general Ulises Guillén Chávez hizo un llamado a los manifestantes a protestar de forma pacífica mientras que a la ciudadanía les instó a llevar a cabo sus actividades cotidianas de manera normal porque la policía les brinda las garantías correspondientes. Nos encontramos en una situación de alerta absoluta. Esto quiere decir que todo el personal policial está disponible para salir a las calles y estar atento y regular la vigilancia en un día donde se han anunciado muchas movilizaciones y marchas. Hasta el momento se vienen desarrollando algunas movilizaciones tanto aquí en Tarapoto como en Moyobamba, Yurimahuas y todo está con normalidad de manera pacífica. Teniendo en cuenta ello, señor general, ¿qué es lo que se invoca a la ciudadanía? No, la ciudadanía puede desarrollar sus actividades cotidianas, laborales, personales o profesionales de manera normal porque como lo vuelvo a decir, todo se está llevando de manera pacífica. Bien, desde temprano hay personal policial al pendiente de lo que pueda suceder. Sí, nosotros estamos acompañando estas movilizaciones, estas marchas, respetando siempre el derecho a la protesta pacífica de las personas. Tanto, no solamente acá en Tarapoto como lo voy a decir, sino en todas las ciudades de la región San Martín. ¿Alguna invocación, exhortación a los promotores de estas manifestaciones, señor general? Bueno, que como vuelvo a decir, desarrollen su actividad de protesta, siempre de manera pacífica. Nosotros, la Policía Nacional, estamos para resguardar y asegurarnos de que también ellos puedan ejercer este derecho de protesta sin ningún tipo de inconveniente. ¿Ellos tienen alguna autorización para realizar esta movilización? Bueno, las autorizaciones las otorga la prefectura, la subprefectura en este caso, con las que ya tengo entendido que cuentan. ¿Tiene usted conocimiento? ¿Cuál es el recorrido que van a realizar, señor general? Bueno, ellos han tenido su punto de concentración acá en sus locales, sindicales, y de ahí están haciendo este recorrido por la plaza de armas, y van a terminar en el mismo punto donde no han iniciado. Bueno, lo que se invoca entonces de manera reactiva es que esto se desarrolle con total normalidad. Sí, nuevamente digo que la población puede desarrollar sus actividades de manera normal. Ustedes pueden apreciar que los negocios y los comercios están abiertos y trabajando con total tranquilidad. Muchas gracias. ¿La vigilancia va a ser constante? No, la vigilancia es constante, la vigilancia va a ser constante todo el día, conforme se vayan desarrollando también las movilizaciones. Nosotros vamos a estar atentos a todo lo que pueda pasar en toda la región de San Martín. ¿Se ha podido ver policías también, de dos miembros de la policía, que están distribuidos adecuadamente en la ciudad de Tarapoto? Sí, justamente nosotros, como lo he mencionado anteriormente, estamos redoblando la vigilancia a pie, la presencia policial, en diversas partes de la ciudad de Tarapoto, especialmente en las zonas céntricas, para evitar que se produzcan actos delictivos. Ustedes, como bien lo han mencionado, son parejas de a dos que están distribuidos en dos turnos, mañana y tarde, justamente para prevenir la comisión de delitos. Y eso es lo que justamente se ha reforzado y redoblado. Por eso que se mencionó que los que integraban el Grupo Terna han pasado a hacer esta función, no solamente del Grupo Terna, sino también de otras unidades, creo yo, con la finalidad de mejorar la estrategia de seguridad ciudadana.